De Manzi y de Piana, una cosa que a ella me encanta, de Barro. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasmas de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelve en tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas llenando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no valen mi vida ni este mucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así viviendo tu pena, noches y noches consumó. Buscando ver en el humo del pucho que fumó tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro, de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelve en tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este mucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Aplausos. 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 Aplausos.